...carece algo de la dignidad. Esto no es un juego. El nacionalista ofrecía vida y hacienda, como hizo Lolita. Vida y hacienda. Esa era la consigna, pero que no era una mera consigna. Era una forma de vivir. Como también Alviso decía, que el tres valor y sacrificio, a lo que yo siempre le añado, y astucia. Y astucia. Porque se le puede pelear si usamos esto. Si usamos esto. Siempre recuerdo a Lolita, subiendo las escalinatas esas del Capitolio gringo, donde tantos van a lamer botas, desgraciadamente, porque los hay. En todas las colonias del mundo, siempre han sido las Lolitas, los Alviso, los Pilibertos, las Blancas Canales, los que se han atrevido a confrontar al poder colonial. Esto no es excepción. Aún en las trece colonias, uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, dijo que cuando el pueblo sospechaba que los revolucionarios luchaban por la independencia, los evadían como si tuvieran lepra. Así sucede, nos los venden como la gloria. Bueno, nos los venden, que desde allá viene todo lo bueno, lo santo, lo ve, y nos hacen presentar a nosotros como una gente que no se puede gobernar. Bendito, le podemos dar cátedra. Cátedra, le podemos dar a los Trump y a sus policiales allá. Siempre le digo a mi gente y a los estudiantes, cuando les hablo, que no me crean ni palabra, que la busquen. Porque uno puede venir aquí a decirles la verdad, pero hay un chojo de mamalones que viven de engañar al pueblo. Y un pueblo engañado, yo no lo culpo, culpo al que lo engaña, al que lo engaña. Y que el pueblo tenga los ojos bien abiertos. Y siempre estemos dispuestos, si no jamás llegaremos a ningún lado, estemos dispuestos a lo que sea necesario, porque ellos usan cualquier método para tenernos de jodilla y esclavizados. Nosotros tenemos el derecho a defendernos. Si nos llaman terroristas, magníficos. Que nos llaman el nombre que estiera, porque los terroristas son ellos. Miren lo que está haciendo en Irak. Matando niños con los drones, eso. Miren la historia de ellos en Latinoamérica. En Santo Domingo, que lo invadieron. En el 1965, matando más de 8 mil dominicanos. Matando más de 8 mil dominicanos. En Panamá, puede equivocarme la fecha entre los dos. En Panamá, mataron más de 3 mil la Marina de Gueja. El 12 de mayo de 1898, nos bombardearon desde Altamal, matando hombres, mujeres y niños puertorriqueños. Matándonos. Nos masacran. Nos masacran. En Río Piedra. Nos masacran en Ponce. Mis padres fueron sobrevivientes de esa masacre. Yo tendría unos 7 años de edad. Y de ahí empecé a ver que estamos bregando con unos criminales. Sin ninguna clase de escrúpulos. Y ante eso, usted pone no solo el corazón, la cabeza. La cabeza. Yo estuve con estos gringos por 28 años en sus cárceles. Y no conocí ninguno que tuviera más cabeza que cualquiera aquí. De nosotros. Y viví haciendo cosas que ustedes no se imaginan. ¿Tú entiendes? Pero nos lo presentan. Como que sin ellos. Hay aquí un tipo en una estación de radio. que se pasa diciéndonos que no podemos gobernarnos a nosotros mismos, benditos. Que somos corruptos. Que sin los americanitos, ¿dónde vamos a parar? Maldito sea el día que nos invadieron. Porque han sido nuestra desgracia. Han sido nuestra desgracia. Y hoy no tengo los 23 años aquellos que tenía cuando Lolita Irving Flores Rodríguez Andrés Figueroa y yo fuimos a hacer lo que había que hacer en Washington. Pero tengo el mismo espíritu. Que lo sepa el gringo. Y ahora mismo tengo problemas con la vista. Ahí no los veo con la vista pero los veo con el corazón. Ahí fue que me caí y me cogieron 6 puntos ahí. Porque la doña quiere que use el bastón y yo lo escondo. y me dio una reventalla en una de las actividades hace como dos noches y tengo, ¿ves? Y acá. Pero aquí estoy 20-20. ¿Qué es donde cuento? Y si ustedes quieren sentirse felices si ustedes quieren sentirse felices atrévanse a ser ustedes mismos. A tener el valor de respetarse a sí mismos. Y solo respetándose uno a sí mismo lucha por lo que debe luchar. De lo contrario, mira, para el otro lado busca mil excusas, mil racionalizaciones. Estoy en un sitio frente a la escuela Valdoriotti. Una coincidencia. Yo tuve que venir a estudiar a esa escuela Valdoriotti porque las de Mayagüez no me quisieron matricular por unas demostraciones que hubo defendiendo el español. Suelta que no están los chinos aquí si no quieren aprender chinos, que alemán, francés, inglés. Pues si me basta con mi español. Si quiero aprender otro idioma, es asunto mío. Pero quería forzarnos. Pues. Y nos echaron a Gernaldo Trilla y a mí, otro joven nacionalista de la escuela. y vine a estudiarla y ahí encontré a Jacobo Morales. Pero ¿saben algo más? En una de estas calles, ¿dónde está mi doña? Ellas son mis ojos y mi memoria. La calle Luna. Ah, la calle Luna. Ahí viví un tiempo, el año ese que estudié. Y ahí, acabadito de cumplir los 18 años, me arrestó los desgraciados estos del FBI, del FBI, en la calle esa. De ahí luego me mandaron a la prisión de Talajase por rehusar ser parte del ejército y de Yankee y hacerle a los coreanos lo que ellos nos hicieron a nosotros. ¿Ves? Matándolos y etcétera, etcétera. Por los intereses de las grandes corporaciones. Rehusé a hacerlo. Masacran a mi gente y todavía permiten los desgraciados gestos que yo vaya a matar por ellos a la gente que no me ha hecho nada como los coreanos. Pues mire, me mandaron, me dieron dos años un día de prisión y los cumplí completos porque perdí la buena conducta en los primeros meses. Tuve que enganchar a un guardia penal que era casista y quiso humillar a uno de nosotros. Cada vez que hago eso siento un gusto. Les metí. De verdad que tuve que comer bolas en los calabozos por un buen gato, pero me siento bien porque hice lo que había que hacer defender a uno de nuestros compañeros contra humillación porque allá en Tallahasse dividían a los negros y los blancos y el comedor. El blanco tenía que comer con el blanco y el negro con el negro. A mí me ponían entre los blancos. A mí el alma no tiene color y eso es lo que importa de un ser humano, el alma. Lo demás es, ¿ves? Y me tuvieron dos años un día porque perdí como cinco meses. Pero miren lo que es nacionalista. Había otro, Jamón Medina Maisonave, uno de los cinco hijos de don Ramón que fueron presos junto al papá, entre ellos unos ciegos por rusarse el parte del ejército invasor. Invasor. Se quedó. Él pudo haber salido cinco meses antes y se quedó para no dejarme solo en la prisión. Ese es el corazón de un nacionalista. si me preguntan ¿cómo fue? ¿Cómo fue que yo me involucré en esta tarea de la que de la cual jamás me arrepentiré? Jamás me arrepentiré. ¿Me entiendes? ¿Qué querían? Nos tiran balas, nos cañonean, nos matan y querían que le tiráramos flores. Yo fui, si había que morir, morir, pero fui con otros propósitos de desenmascarar, de quitarle la careta a los canallas. Esto si morir, morir, si vaya. Eso. Todos nos vamos. Es como vivimos lo que importa. El recuerdo. Eso. Vivimos. Pero ¿qué les iba a decir? Esto no le quita nada. No le quita nada a Lolita. Porque tuvo el valor de subir aquellos escalones. Pero yo viví 14 meses en Brooklyn, en Nueva York. Hablé con el licenciado Julio Pinto Gandía de que yo iba a estar en Nueva York un tiempo y regresaba a Puerto Rico por unas encomiendas. ¿Ves? Y regresaba igual Irving Flores. Haría. Pasó el tiempo, me junté a la Junta Nacionalista y se me aparece Pinto Gandía con Lolita en Brooklyn. Esta es la historia conmigo. Se me aparece Lolita Pinto con Lolita y Pinto me dice tengo que hablar algo contigo y nos vamos a un rincón. Lolita se queda allá y Pinto y yo nos vamos allá. Y Pinto me pregunta esto. ¿Qué era lo que yo realmente iba a hacer? Era todo mi trabajo. Que si yo estaba dispuesto a ir a Washington y averiguar cómo llegar al Capitolio. Esta es la historia conmigo. Se lo debo a la historia nuestra. Que si yo estaba dispuesto a ir a Washington y averiguar cómo llegar al Capitolio. Como me lo decía Pinto Gandía que era presidente interino del Partido Nacionalista cuando la masacre de Ponce que tenía una historia de nacionalista y de tiempos que yo conocía. Si me lo dice otro le digo que se vaya a bañar un río pero me lo está diciendo alguien que yo conozco y le digo que sí. Le digo que sí. Entonces cinco o seis días antes del primero de marzo voy a Washington solo me pongo mucha apariencia como el gringo vive de la apariencia de la ropa no de lo demás de conciencia eso para ellos no. ¿Ves? El ropaje y eso pues me pongo chalina que la... ¿Ves? Yo solo me ponía chalina cuando mi papá me lo pedía. Pero me pongo chalina y voy bien trajado como un estudiante y llegué a Washington caminé caminé sin preguntar para no llamar la atención un puertorriqueño haciendo preguntas en Washington caminé caminé hasta que veo un edificio que se ve como el Capitolio y era el Capitolio y entro y me siento en la misma silla que varios días después el primero de marzo de 54 nos sentamos pero regresa a Nueva York y Pinto va con Lolita otra vez a donde yo decidía yo llevo los informes que él quería era todo lo que yo iba a hacer llevo los informes de lo que él quería como llegar al Capitolio llevé hasta mapita que conocen el camino ¿verdad? pero era para un grupo cuando llego con las cosas me dice Pinto Gandía me dice Pinto Gandía una vez el periodista que está por aquí Dávila me preguntó si Pinto el día que precisamente yo estaba pensando decirlo 50 años después porque tanto Lolita cayó Irving cayó Andresito cayó y yo callé nunca mencionábamos el nombre Pinto para nada Pinto fue a despedirnos a la vía del tren a la estación del tren y nos abrazamos él se iba a encargar de la prensa pero ¿qué pasa? me dice Pinto que no hay grupo que no había grupo algo pasó el grupo para el cual yo fui a buscar la información que no existía entonces le digo a Pinto licenciado vamos a formar un grupo y no lo hay ¿qué pasó? había uno había dos que supe después ¿entiendes? entonces le digo de Irving Flores Rodríguez que Irving y yo nos formamos juntos Cabojo y Mayagüez él cogió su balazo hay fotos de él con Alviso marchando al lado de Alviso de antes de eso ¿verdad? y le digo y que teníamos un programa Gritos de la Patria y etcétera y le digo de Andrés conocí a Andrés en Nueva York pero eran nuestros íbaros templados íbaros, íbaros pero templados blanco y negro no era nada sofisticado y voy donde Irving y vamos donde Andresito y los dos aceptan él los dos aceptan él esa es la historia como sucedió cuando vamos para el tren en el tren se nos aparece Pinto con Lolita ¿ves? Lolita ella sabía desde antes porque por eso iba con Pinto ¿ves? era parte de pero Lolita ahí que va con nosotros y se portó en la prisión una vez se fue en una huelga de hambre en solidaridad con los presos de Ática que unos de ellos habían sido muertos y tenía una historia digna en la prisión y merece todo lo que hemos hecho pero que no olvidemos que no olvidemos a doña Isabelita Rosado por ejemplo que la tengo con una bolsa llena de piedras y otra confrontando marinos gringos de la Marina de la Marina doña Isabelita Rosado Calmin Pérez que se paraba al lado cuando algún desgraciado que ella sospechaba se paraba al lado y Calmin rápido se paraba al lado porque dentro de la colterita Calmin no llevaba lápiz de labio llevaba y se paraba para defender o sea yo tuve el honor de conocer las muchas Lolitas entonces hay una Lolita ustedes han leído el libro Lolita y yo alguien dijo sí Lolita y yo no me refiero a Lolita y yo Lolita y Pedrito Avilé Lolita Torresola Lolita Otero y yo creo en la versión de Pedrito Avilé cuando muere Lolita Otero Pedrito Avilé se desesperó y el hijo le dice pues escribe la historia las memorias y escribió las memorias y este libro le dijo al hijo no lo publiques hasta 10 años después que yo muera porque la idea según ese libro vino de Lolita Otero según el libro porque yo creo en el libro primero porque yo fui para traer la información a un grupo a eso fue que fui la primer vez y segundo porque en el libro Pedrito Avilé le dice que Pinto se llevó las almas y no las trajo y que me entregó las almas Pinto tú sabes hay ahí este grupo de Nueva York donde Lolita Otero por eso donde las Lolitas porque hay más de una Lolita Lolita Lebrón Lolita Otero Lolita Ule Lola Rodríguez y seguimos están ahí las Lolitas quería hablarle de eso y cualquier pregunta porque se lo debo a la historia esa fue la historia y Lolita estuvo ahí desde un principio desde un principio hasta el final a nosotros por cuatro años fueron los pájaros estos de la FBI los agentes a la prisión una donde estaba Lolita donde estaba Andresito donde estaba ahí donde estaba yo a mí me tenían castigado en la prisión de Mario a ofrecernos que si pedíamos perdón salíamos al otro día y nosotros le decíamos que estábamos en diferentes sitios y le decíamos lo mismo que los que tenían que pedir perdón eran ellos que nos tiraron los primeros tiros el 12 de mayo de 1898 y los que tenían que pedir perdón eran ellos por la masacre de Ponce la masacre de Sotier y la masacre de Utuado eran ellos que tenían que pedir pero entonces cambiaron que si aceptábamos condiciones ninguno de los cuatro le decíamos usted no tiene derecho a imponernos condiciones usted está ilegalmente en Puerto Rico como la mafia con armas pistolas así que ustedes están y salimos salimos ven este no ven ese grandillón que está ahí él le da las gracias a Cuba por haber nacido porque nosotros salimos gracias a un canje de prisioneros él es mi hijo salimos por un canje de prisioneros que Fidel y Cuba hicieron por la administración de Karel que tenían un agente de la ciudad preso allá y hubo un intercambio salimos sin pedir perdones sin aceptar condiciones por eso cuando salimos levanté el puño porque salimos como entramos de pie lo que podamos hacer por usted y esta es la respuesta que le dio Andresito y no volvieron más con ninguna foto mi first electric chair yo primero en la silla eléctrica no fastidiaron más en eso ese era el Andresito y a Lolita mientras estaba en la galera de la muerte del row a nosotros no nos dejaban leer periódicos le ponen un periódico en la cerdita calabozo de ella le ponen un periódico cuando no permitían periódico y sabe por qué ahí informaban que se la había ahogado uno de sus nenes ahí así que Lolita sabe hasta menos recuerdo yo ¿tú entiendes? el que honra a mujeres como Lolita se honra a sí mismo igual que el que honra a hombres como Filiberto se honra a sí mismo le doy mil gracias yo doy mil gracias en nombre de Alviso y en nombre de todas las mujeres nuestras que han luchado y somos para complementarnos uno al otro el enemigo intenta ponernos a pelear uno contra el otro el hombre y la mujer aquella que está allí me complementa sin ella ya no me hubiera muerto hace rato porque tengo que tomarme diez pastillas y ella sabe los nombres y yo ni los sé y está pendiente todo el tiempo me agaja por su gusto me llevaba al hombro para que no me cayera ¿tú entiendes? complementa lo digo ella lo digo ella espérate 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 me han llamado conjección que hay una detrás de mí que también merece nuestra honra María de Lourdes Santiago perdón no es que me doña pero está bien me está diciendo que me calle que lleva un mensaje después me lo dice con estilo pero es lo que me está diciendo pero le voy a decir nosotros venimos de aquí de 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 ¿cómo se llama el de la vista este? ¿segúnto? 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 no que venimos de donde estábamos de hostalmólogo una palabra muy venimos de hostalmólogo pero ¿sabe qué? ella fue a la oficina y le dijo si no salimos de aquí antes de las 11 nos vamos acá ya estaba lleno dejó la cita y se vino para acá ¿no entiendes? mi doñita así que para adelante siempre ¡enviva Lali! ¡bravo! 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 ¡bravo!